Yo te amé con locura y hasta me imaginé Que si tú me dejabas no iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Nueva pasión yo tengo y me siento feliz Olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada Cuando tú me dejaste, sentí en mi corazón Ese dolor profundo que enturbia la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos ya vuelto a contemplar Y al sentirte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Y al sentirte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Nueva pasión yo tengo y me siento feliz Olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada Cuando tú vives angustiada Cuando tú me dejaste, sentí en mi corazón Ese dolor profundo que enturbia la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos ya vuelto a contemplar Y al sentirte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y al sentirte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y al sentirte muy triste y desamparada Y al sentirte muy triste Gracias.